Amigos, buen día. El día de hoy nos encontramos en el Parque Ecológico de La Morina, el cual es ideal para quien esté pensando en iniciar la práctica de este deporte llamado el trekking, la caminata, las excursiones. Arrancamos el video indicándoles cómo hice para llegar a este lugar. Amigas y amigos míos, llegar es muy sencillo. Si ya estás en La Morina, la tienes fácil. Solo te diriges al cruce de la avenida Los Fresnos con prolongación Los Fresnos. Si no, vas a Puente Santanita y desde Puente Santanita, en la parte de abajo, vas a tomar un micro blanco con verde con líneas rojas, que es la 35B. La 35B te llevará a tu destino, el cual es su paradero final, en tan solo 25 a 30 minutos. A partir de este punto, que es la intersección de la avenida Los Fresnos con prolongación Los Fresnos, vamos a tomar la calle prolongación Los Fresnos y caminaremos aproximadamente unas 6 cuadras hasta llegar a la puerta de acceso al Parque Ecológico de La Morina. Tal y como ven, por aquí, por la capilla, esta es la calle prolongación Los Fresnos. Pueden ir completamente tranquilos, pues la zona es muy segura, lo que sí es una calle bastante inclinada y pues es un poquito agotador llegar a la entrada. Listo amigos, hemos ingresado tras un breve control de temperatura. Nos pusieron un poco de alcohol y verificación de nuestro documento de identidad. Ojo, traigan su DNI. Nos han permitido el ingreso. Ahí abajo está la entrada. El ingreso es completamente libre. Eso sí, tener en cuenta el horario. Pueden venir aquí de martes a domingo entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. El Parque Ecológico de La Molina es el primer parque ecológico de la ciudad de Lima y se ubica en un ecosistema característico como es el de las lomas, entre los 600 y 1000 metros sobre el nivel del mar. La realización de este parque contemplaba fundamentalmente la reforestación de áreas que eran completamente áridas e infértiles para convertirlas en áreas verdes y de disfrute para la población. Así que chicos, chicas, respeten la vida de las plantas, no las maltraten. Cuenta con estacionamiento para quienes quieran venir en sus autos. Ojo, el aforo es limitado, solamente está permitido 32 vehículos. ¿Qué actividades puedes realizar aquí? Pues puedes realizar desde una simple caminata hasta trekking de nivel básico, medio, avanzado y ciclismo de montaña. Eso sí, siempre respeta las señales. Si dice no pasar, no pases pues causita. Este parque es ideal, al parecer está organizado por niveles. El cual es ideal para quien esté pensando en iniciar la práctica de este deporte llamado el trekking, la caminata, las excursiones. Entonces, un nivel básico de caminata, la parte baja de lo que es esta ladera del cerro, un nivel intermedio y un nivel alto. ¿Cuál sería el alto? Por ahí arriba, podríamos incluso llegar hasta Villamaría del Triunfo, hacia el Apusicay. Aquellas montañas donde se formaba ese colchón de nubes, el cual ya les he mostrado en el video pasado. Por aquí les dejo el enlace. Ahí está el enlace. Otro dato muy importante es que a este parque puedes acceder completamente gratis y puedes traer a tu mascota. Así es, es Pet Friendly. Eso sí, sé responsable y recoge los desperdicios que deja tu mascota y no dejes tus propios desperdicios. Puedes traer tus provisiones. No te olvides de traer tu agua. Imprescindible traer el agua. Otro dato a favor de este parque ecológico es que puedes venir con tu bicicleta. Así es, puedes manejar tu bicicleta. Es más, más allá arriba también puede ser bicicleta. No sé si se logra visualizar a lo lejos, hay personas manejando bicicleta en la parte alta. Hay un mirador hacia allá, otro mirador hacia allá. Y hacia allá hay una caseta de vigilancia blanca. Por allá es donde está el límite entre el distrito de La Molina y Villamaría del Triunfo. Y a su vez el acceso a la ruta hacia el Apusicae. Vamos a tratar de llegar a esta parte alta hoy. Desde aquí tenemos una vista privilegiada del distrito de La Molina, hacia allá abajo. Si es que estás haciendo un nivel básico de caminata o recién estás empezando, pues te recomiendo que vienas por esta zona. Por este camino es que vas a llegar a uno de los puntos, donde puedes tomarte unas fotos bonitas, de este parque ecológico. Miren amigos, esta es la llamada cueva del parque ecológico de La Molina, la cual es una roca erosionada por la acción del viento y la humedad de Lima. Es uno de los puntos donde la gente quiere tomarse más fotografías en este lugar. A ver, díganme señores, ¿ustedes son grupo operativo? Nosotros somos el grupo operativo de los límites distritales. Estamos encargados de toda la frontera, la parte alta de los cerros, con otro distrito. Ya vengan amigos, aquí están muy seguros, pueden venir con total tranquilidad. Aquí tenemos personales tácticos en la parte baja, tenemos personales en la parte alta, que son un grupo bono. ¡Todo bien! Las condiciones caninas están acá abajo. Y la parte de la fronadilla que pueden encontrar en el piso, se las llevan a todos. Sí, me percaté de la parte de entrenamiento canino. ¿Hacen entrenamiento canino ustedes también? Sí, sí. ¿Y con quién se coordina eso? Ahí están cargados. Aquí mi hijo se coordina. Ah, ya. Perfecto. Problemas que tengan con sus canes, pueden hacer la consulta, totalmente gratis. Ah, ya. Una consulta importante también. Hay personas que dicen a través de las redes que es posible pasar hacia el Apusicae a través de este cerro. ¿Está permitido eso? Sí. ¿Sí se puede? Claro, claro. Ahí está de tránsito, porque todos los cerros que usted esté, lo único que tiene que decir es que esté peligroso. ¿No? Si no tiene el piso asociado, 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 ¿no? Así. Llevar su agua. Ver con clima, no se está. Llevar su la cima, si el piso asociado y ya se desplica totalmente, no tiene que llegar un piso asociado. Para orientarte, ¿no? Todos los instrumentos que debes tener para subir escalada. ¿Zapatos de freaky? Claro. ¿O por lo menos unas zapatillas con buen agarre? Con buen agarre. A veces el clima, a veces se pones nublados la parte alta. Vamos a ver si llegar a pasar, que se confundan en el camino, se pierdan. Fue el tercer número de acá, podemos darle el número de Serenao. ¿De Serenao en la Mulinia? 207-3000, 207-3000. Perfecto. La semana pasada una pareja que como a la tarde estaban bajando y Danielina cayó, que de posibilidad de ver, está un metro. Llamaron a la central, el grupo GOL subió y les pudo rescatar. También tenemos acá una carta que está acá, que son brigadistas en el cascate. Están grabando primeros partidos, de las personas fáciles, de las personas fáciles, de los accidentes, de los otros. Hay de todos, hay en algún lado que se encarga de ver los primeros auxiles, para que pueda llegar a un otocomio, a una crisis, ¿verdad? Ah, es perfecto. Lo que significa respetar a la naturaleza, no picar las placas, tienen un camino que es peatonal y otro camino que son ciclistas. En un favor por eso sube bastante lentamente a dar el combustible, y ver a las personas que estén encima por eso. Hay unas personas que se adaptan y quieren llegar mejor, deben hacer el control, pero otras cosas que no se parezca. Así es amigos, como oyeron, en este lugar están muy seguros, pero así como están seguros, también está segura la naturaleza. Respeta los senderos, respeta las plantas, respeta tu integridad, no quieras cometer actos demasiado temerarios, no vayas por zonas no permitidas. En fin, continuamos con el recorrido, que vamos para arriba. Por este cartel es que vamos a acceder hacia la parte más alta de esta zona, incrementando el nivel del freaky un poquito más. Siempre hay que tener los cuidados pertinentes. Tu zapatilla con cocalitas, o zapatillas de freaky, mucho mejor si es que la tuvieras. Trae tu agua. Alguna barra energizante tal vez, un trocito de chocolate, y mucho respeto y amor por la naturaleza y el deporte. Miren amigos, en esta parte el camino se bifurca. Hay un camino hacia allá, que más arriba hay un mirador hacia la izquierda. Y el otro camino, dice sendero en un solo sentido, hacia la caseta, dice el otro cartel. Por aquí es que se mide la caseta que está arriba, y es ahí donde está el acceso, hacia Villamaría del Triunfo, camino hacia el abuso y cae. Así que vamos a tomar esta ruta para ir hacia la caseta. El camino parece ser sencillo, miren. Pero es una heladera bastante inclinada. A la bajada posiblemente lo vea muy inclinado y les dé cierto vértigo a personas que no estén acostumbradas. Sobre todo si trenes zapatillas que no son las apropiadas. Estoy comenzando a sentir el esfuerzo en las pantorrillas. Miren la altura que ya hemos subido amigos. Ha sido un buen recorrido de momento. No intenten por nada del mundo cortar camino por zonas que no conocen. Sigan el sendero, por favor. Sube con calma, causita. Descansa. Aprecia y admira la belleza del paisaje, que es bastante reconfortante. Así es amigos, hemos llegado a la caseta. No intenten treparse ni subirse porque se van a caer a pedazos y se van a ir ustedes abajo. Y hacia acá está toda la niebla. El distrito de Villamaría del Triunfo. El libre acceso entre los distritos está permitido. Estoy en Villamaría del Triunfo. Y bien aquí en el acceso hacia Villamaría del Triunfo vamos a tomar la ruta de la izquierda para seguir el trekking hacia arriba. Aunque es poco probable, vamos a intentar pescar un colchón de nubes. Aunque difícilmente, no creo que haya suficiente altura en esta zona como para encontrarlo. Me habían comentado que es posible ver un colchón de nubes en esta zona. Sin embargo, a primeras horas de la mañana. Pero por pandemia, los horarios han cambiado y solo se puede visitar este lugar a partir de las 9 de la mañana. Lo lograremos. ¡Ay, ay, ay! Ay, amigos. Estando aquí en la parte alta del parque ecológico de La Molina, vamos a aprovechar este momento para hidratarnos. Tampoco te tanquees de agua. Toma un poco, humedece tu garganta, tus labios y sigue tu camino. ¡Vamos! Miren amigos, hacia abajo en el estacionamiento podemos ver en el reflejo de los autos que el clima es soleado. Pero miren cómo estamos aquí. Miren, estoy en medio de las nieblas. Pasando la barrera, como les dije, está Villa María del Triunfo. Y Villa María del Triunfo tiene un aire bien frío. Y está oscuro. Pero miren la molina. Soleado. En fin, lo poco que se puede ver por la niebla. Soleado. Un clima primaveral. Contrastes que hay no solamente en el Perú, sino también en la capital peruana, en Lima. Luego de esa empinada subida, hay aquí nuevamente una llanura donde podemos recuperar el aliento. Amigos, juraba que ya estaba en la parte alta, pero aún falta más. La clásica, como en todos nuestros trekking, encontramos apachetitas. Una apacheta. Se nos viene otra subida bastante empinada, amigos. Este viejo lo va a lograr. ¡Vamos! ¡Vamos! Amigos, miren, encontré una zona donde hay bastantes apachetas. Extrañamente en esta zona, la batería de la cámara y del celular se me agotaron abruptamente. Sí, que he visto por conveniente poner mi apacheta. ¿Dónde sería bueno? Ahí la pondré. Con todo respeto. Ahí está nuestra apachetita. ¡Vamos! ¡Ah! Sin temor a algún equivocarme, podría decir que ya estoy en la parte más alta. Observe. Todo se ve hacia abajo. Hacia allí, podemos ver que entre las nubes trata de despejarse y se ve un poco del sol. ¡Colchón de nubes! ¡Mar de nubes! Creo que estoy en medio del colchón y del mar. No logro apreciarlo hacia abajo. Miren, estoy entre las nubes prácticamente. ¡Ah, caray! Bueno, no siempre iba a encontrar un buen colchón de nubes. No estoy seguro de seguir hacia adelante porque veo que todo desciende. Esta es la parte más alta. Yo no veo que suba más. Miren. El muro desciende. ¿Ven? Si voy hacia allá, voy a bajar más. Esta es la parte más alta. Miren, amigos. De acuerdo. Yo estoy ahorita en este momento en la parte más alta del cerro, del parque ecológico de La Molina. Y me indica que estoy a 933 metros sobre el nivel del mar. 933. Entre 933 y 936 metros sobre el nivel del mar. He venido desde ahí, desde La Molina, desde el parque ecológico. Y estoy aquí. Prácticamente a mitad de camino hacia el Apusicae. Obviamente no voy a ir hasta ahí porque está un poco lejos y tengo que retornar pronto a casa. Y debo volver por el parque ecológico. El cual atiende solamente hasta las 5 de la tarde. Y son prácticamente las 4. Falta poco para las 4 de la tarde. Así que voy a emprender el retorno. Y bien, amigos. Y aquí en medio de las nieblas me despido de ustedes. Agradeciéndoles de corazón por todo ese apoyo que me están dando. Si no estás suscrito, te invito a suscribirte aquí abajo en el botón rojo que dice suscribirse. Activa la campanita para que cada vez que suba un nuevo video se te avise. Mi nombre es José Luis. Esto es Peruanísimo P. El parque ecológico de La Molina. Me despido de ustedes. Les agradezco mucho por toda su atención. Por apoyarme. Por darle el me gusta. Muchas gracias por ser mis causitas, mis compañeros de aventuras. Me despido de ustedes. Hasta una próxima aventura. Hasta pronto, causitas. Hasta pronto, causitas.